En un instante estaré también con el doctor Fernando Corche, recién arribado Giovanelli a la ciudad de Doha en Catar. Va saliendo el conjunto catarí con la pelota, la buscaba la Jafip, ahí está dominando la pelota de Ecuador, recupera y va, se manda con la pelota a Estrada, el pase largo por izquierda viene para Valencia, atención, va Valencia, pedían falta, pedían penal, lo da el árbitro señoras y señores, hay penal, hay penal para el conjunto ecuatoriano, desde el arranque del partido, les decía que Aljeb muestra ciertas inseguridades, fue abajo, clara la falta, creo que acá no admite dudas Giovanelli, lo bajaron a Valencia, lo tocan abajo y la chance para Ecuador otra vez de ponerse en ventaja. En 15 minutos Ener Valencia ya es la figura del partido, acá lo toca el pie de apoyo, el arquero con el guante derecho, cuando engancha Valencia para eludirlo, lo baja Aljeb y en definitiva está bien cobrado el penal por parte de Daniele Orbato, el árbitro italiano, es el propio Valencia el que va a ejecutar. Señoras y señores, espera por la pelota Valencia, conversa el árbitro Orsato, que tiene en esta oportunidad la chance de dirigir su primera Copa del Mundo, ya ha tenido la posibilidad de elegir final de Champions hace un par de años atrás, va a llegar la chance para Valencia, que ya marcó un gol y se lo anularon. Valencia, atención, va a venir la orden del árbitro, Valencia está... Atención, 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 toma carrera, el número 13, ¿sí o no? Viene Valencia, ¡gol! ¡Gol! ¡Amarga me subió! ¡Gol ecuatoriano! Y ahora sí lo hizo Valencia. Señoras y señores, a los 16 minutos del primer tiempo, Ecuador pone el primero, le gana Qatar 1 a 0, Valencia lo hizo de penal, gana Ecuador aquí en Doha. Ener Valencia, la figura del partido, toda la clase del goleador para abrir el botín derecho, darle con el borde interno, cambiarle la pelota al arquero, arquero a un lado, balón al otro, el capitán ecuatoriano gana el tri por Valencia. ¡Golazo de Cololó! Recupera Caicedo, atención con esto, va Ecuador buscando el segundo, va Caicedo, rebota el esfero con el Raui, otra vez Caicedo, intenta por derecha, va a venir el centro, en el área, la espera Valencia, ¡ah, gol! ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol! ¡Gol de Ecuador! Y otra vez llegó el jugador del Fenerbahce, y otra vez ganó Ener Valencia, centro desde la derecha, por el segundo palo apareció Valencia, que está intratable, incontrolable para la defensa rival, lo sufren los hinchas cataríes, lo disfrutan los jugadores ecuatorianos, can Ecuador 2-0, Valencia figura en 31 del primer tiempo. Posición dudosa de Ener Valencia a la hora de cabezazo, puede ser anulado por outside este gol, veremos qué dice el VAR, pero lo cierto y lo concreto, es que la jugada nace por derecha con Caicedo, y que el centro de Preciado es extraordinario, para encontrar el parietal zurdo de Ener Valencia, que era la figura del partido, antes de hacer el primero, aquel que le anularon, ya la invocó tres veces, Valencia hoy en el campo de juego. ¡Golazo de Cololó! ¡Golazo de Cololó! ¡Golazo de Cololó! ¡Golazo de Cololó!